Buenísimo libro, lo tenemos acá, lo vamos a mostrar de inmediato en nuestra cámara de streaming. Es viernes, el mejor día de la semana, el mejor día de la semana. Y por lo mismo es hora de pensar en panoramas. Hoy queremos conocer lo que propone la exhibición 101 inventos que cambiaron el mundo. En ella los niños y la familia pueden conocer la historia de la humanidad desde la creación de la rueda, pasando por los inventos como la bomba atómica, los rayos X, el telescopio, la aspirina, Lego. Lego de ser lo máximo al mundo mundial. Pancho Goñi actualmente, el ampollete y mucho más. Sabemos de todo esto con Francisco Goñi. Managing Director de Grande, ¿Grande Exhibición? Exhibitions. Exhibitions para Latinoamérica. Así es. Este cargo está en inglés. Lo que pasa es que mi socio es australiano, Grande Exhibition, es una empresa australiana. Ya. Y acabamos de instalar en Chile para recorrer toda Latinoamérica una oficina con esta nueva tecnología que se llama Sensory 4, que crea diferentes exhibiciones donde la gente entra a un mundo inmersivo que llamamos. Oh, wow. Exacto. Ya, espérate, escúchame. Primero, ¿Esta idea es australiana? ¿Vienes allá? Esta idea es australiana. Te lo pregunto por lo siguiente. Hoy día estuve en un seminario sumamente interesante de minería donde expuso precisamente un australiano. Oye, qué gente tan disciplinada, qué buenas exposiciones que hacen y qué mundo distinto que es Australia también. Mira, yo me relaciono muy bien con Bruce, mi socio, porque pensamos muy similar. Ellos sienten que están en el bottom of the wall, como dicen, para no decir la palabra que deberíamos usar en Chile, en el traste del mundo. Y lo dijo hoy día también este señor en la conferencia que te comentó. Se demoran 24 horas para moverse a cualquier lugar, igual que nosotros. Y tienen cosas muy similares desde el punto de vista de cultura. Y algo que para ellos es lo más importante es la calidad de vida. La calidad de vida. Y yo tuve un hermano que estudió en Australia, en la universidad. Y me dijo, si yo quisiera ser un contador, un ejecutivo de un banco, cualquier cosa, el país para vivir a Australia. Porque allá el balance calidad de vida, trabajo, felicidad, es óptimo. Realmente. Y yo creo que por algo tienes que tener un australiano que creó esta tecnología y que sale a mostrarle al mundo diferentes formas de vivir la educación, la cultura, la entretención, de descubrir nuevas cosas. Y yo creo que eso es lo que hace 101 Inventos. Justamente Bruce, Grand Exhibition, creó a Van Gogha Life, que estuvo hace... Que fue maravilloso. Bueno, es justamente creado por él. Y usamos la misma tecnología para este nuevo concepto, que es mostrar a los niños y a los papás, pero sobre todo a los niños, los inventos, pero no desde el punto de vista de tener algo en el oído típico, que cuando uno va a una galería tiene una cosa y le dice, el invento fue inventado por ser... En el número 67 observas como el pintor. Exactamente, no. Esto es a través de realmente una sinfonía de imágenes, sonido, con 40 pantallas envolventes, donde la gente ve, la internet fue inventado por tal persona, tal fecha, pero ves cómo funciona la internet. Y en ese sentido creo que los niños de hoy día son mucho más visuales y eso lo hace que sea más fácil de aprender. Y de sorprenderlos, Francisco, porque hoy día los niños es muy difícil sorprenderlos. Tienen demasiados inputs, demasiada información a su alrededor, demasiados juegos que nosotros no tuvimos, por lo tanto su capacidad de sorpresa me imagino que ha ido disminuyendo. De todas maneras, entonces creo que esta es una forma en que el niño puede saber, por ejemplo, divertido el otro día mi hijo me dijo, ¿sabes papá, el invento más importante es la vacuna, pero la que más odio? Es la que más odio. Claro, porque le duele, pero él pudo ver cómo funciona la vacuna y qué importante es la vacuna para la vida. Entonces hay muchos inventos y lo entretenido de esto puede ver uno que algunos inventos fueron ocurrencias, otros fueron accidentes, otros fueron simplemente avivadas. O sea, por ejemplo, un accidente es el rayo X, que fue inventado por un alemán que estaba haciendo un experimento con la ampolleta, pero sin aire y tapando la negra. Y de repente hace un destello y su mano se ve reflejada contra el muro. Y así se dio cuenta que generaba esta luz, generaba el rayo X. Que los utilizamos hoy día en los exámenes médicos. Totalmente. Y por ejemplo, el adhesedario numérico, que es árabe, dice que el invento es de un italiano, porque fue el que decidió y que pudo convencer a los italianos que había que empezar a aplicarlo dentro de Roma. Bueno, pero es que si hay alguien que tiene poder de convencimiento, yo creo que es un italiano. Sí, los italianos son muy buenos para convencer. Para hablar, por lo menos. Pero no sé si son buenos para organizar muchas veces, pero realmente son muy creativos. Oye, qué entretenido. Estábamos conversando con Francisco, que trajo el libro 101 inventos que cambiaron el mundo. Cuentan ustedes en esta exposición con 40 proyectores de entre 4 y 7 metros de altura, área interactiva, donde los niños tendrán espacio, como tú decías, para crear y jugar y pantallas touch. ¿Me lo estoy imaginando mal o es algo así como un túnel del conocimiento? Es exactamente, un túnel donde tú entras en una gran habitación, donde estás rodeado siempre de diferentes efectos sensoriales, visuales, donde el sonido es parte de todo lo que te entrega una mayor emoción y sobre todo que en el piso tenemos pantallas donde los niños pueden ver imágenes. Ahora, lo hicimos aquí un poquito más entretenido, más lúdico, y subimos las pantallas 30 centímetros y los niños saltaban de una pantalla a la otra, siguiendo justamente los efectos visuales de lo que teníamos ahí. Entonces, es un túnel donde yo estoy siempre con diferentes, diría... ¿Estímulos? Exacto. Estímulos que te tienen constantemente metido en lo que están proyectando. Y estás aprendiendo. Y es una forma diferente de aprender, que creo que es lo más importante. Nosotros le llamamos eduentretención, porque creemos que la educación es muy importante, pero también más importante es la entretención. Y creemos que la gente quiere vivir experiencias nuevas. Y a las personas, el mercado chileno es un mercado que antiguamente, tú y yo nos conocemos mucho tiempo, venía a cualquier cosa y la gente se quedaba sorprendida. Sí, guau, todo era guau. Todo era guau. Hoy día ya no lo puedes tener el guau, porque realmente la gente ha visto todo. Entonces, sorprender a las personas ahora pasa más por la experiencia. Pasa más por sentir que fueron a un lugar, que fueron a una exhibición como esta, que pagaron el precio justo, que tuvieron el retorno que necesitaban y que tuvieron una serie de estímulos que realmente le abrieron los sentidos. Y ahí es donde nosotros creo que hacemos un gran trabajo, porque además de la parte inmersiva, tenemos la parte touch, donde tienes un lugar donde tenemos los diferentes inventos. Y los niños, por supuesto la pantalla, yo ya quedé con dolor de espalda, porque está a la altura de los niños, pueden... Y lo más increíble, yo el primer momento en que toco una pantalla, que mal todo esto, porque se me agrandó y todo. Y viene un niño y me dice, no, esto se hace así, se tocó, lo supo cómo funcionaba todo. Y los niños pueden ver la foto y ven la guitarra eléctrica. Tocan la guitarra eléctrica y te dicen quién la inventó, qué año la inventó, por qué funciona la guitarra eléctrica, por qué es tan importante. Ay, qué entretenido. Es interesantísimo. O sea, ya lo has probado con niños. Estamos conversando con Francisco Goñi, nos está entregando más detalles acerca de 101 inventos que cambiaron el mundo, una exposición fascinante a la cual ustedes van a poder tener acceso. La probaste con niños y ahí la experiencia es distinta. Totalmente distinta. O sea, el día de la inauguración, lo más rico fue que queríamos familias y llegaron a las 9 de la noche muchas familias. Y los niños se fueron directo a las pantallas táctiles, se fueron directo a los iPads, se fueron directo al sector de Legos que tenemos. Tenemos una piscina de Legos para que los niños casi se tiren un piquero. Ay, no, explícame eso. Porque hoy día yo creo que el Lego es el juguete máximo. El juguete máximo para los niños. Para todos y para adultos también. También. Y es más, es uno de los 101 inventos. Y la realidad es que nosotros vimos que los niños podrían jugar ahí y podrían hacer sus propias creaciones. Entonces les pusimos mesas y además una piscina donde tenemos más de 15.000 piezas de Lego. Wow. Donde los niños se tiran, arman lo que quieren armar y sacan los Legos para afuera, construyen y realmente se sienten que están en su mundo propio. Prohibido no tocar. Está ahí, todo tiene que tocarse. Claro. Aquí. Que es como son los museos de los niños en los grandes países. Exacto. Y también yo creo que en nuestro país. O sea, yo por ejemplo me encanta el MIM. Siempre he llevado a mi familia el MIM. Me encanta. Lo que nosotros logramos aquí con la gran diferencia del MIM es transmitir todo esto a través de la nueva tecnología. Ya. Que es la parte sensorial que llamamos. Y la parte touch. Pero tú tienes cosas tan divertidas como creamos un muro de los imanes. Es donde pusimos tubos de PVC de diferentes formas y los niños pueden desarrollar sus recorridos. ¿Y por qué es importante? Porque si seamos claros, el PVC hoy en día es el que nos da las ciudades que tenemos. Entonces los niños pueden y después tienen una pelotita y ven cómo hace el recorrido. Construyen su propio esquema. Exactamente. Y le damos la libertad para hacerlo. Y en una pizarra que les creamos también, hace sus propios dibujos, sketches de inventos. Nos dejan sus mensajes. Y yo creo que es algo que para la familia es como un panorama total. Absolutamente. Yo creo que si le pregunto a cualquiera de los auditores que nos escucha a esta hora cuáles son los 101 inventos que cambiaron al mundo, por lo menos podría nombrar 10. O sea, en un momento rápido, ¿no? Si después les da ya unos más minutos, probablemente llegue a 20 o a 30. Aparecen, por ejemplo, la fibra óptica. Por supuesto que está el teléfono. Está la píldora anticonceptiva, a la cual le dedicamos hace unos días un capítulo completo de GPS. Está internet, está el motor eléctrico. Para ti, Francisco Goñi, ¿cuál es el invento que cambió tu vida o que crees que cambió a la humanidad? Tu invento preferido. La realidad es que para mí va a ser muy fácil. Y el primero aquí, el fuego. Porque creo que sin el fuego no podríamos tener muchas de las cosas que tenemos hoy día. O sea, este mismo atril del micrófono necesitó ser forjado por calor. Y el fuego fue el creador del calor. Entonces, para mí es el que lo inició todo. Pero me gusta, perdona, como aparece el fuego acá, porque aparece como fuego controlado. Es que eso es la diferencia. Esa es la diferencia. Porque lo que te decía, hay muchos inventos que fueron accidentes. El fuego fue un accidente, que un día se dieron cuenta que pegó una roca contra algo y prendió el fuego. Pero luego lo empezaron a controlar. Otro de los inventos que para mí yo creo que es esencial es el teléfono. Porque del teléfono sale toda la comunicación. También el fonógrafo. Porque el fonógrafo fue el primer instrumento que transmitió audio. Y luego de poder tener el fonógrafo, pudo salir la radio, pudo salir una serie de cosas. Y por eso podemos estar hablando. Entonces, yo creo que cada uno de los inventos que uno vive, tiene que uno poder comentar al respecto. Y también yo creo que hay gente que puede sentir que hay inventos que faltan. Por ejemplo, está el computador, pero para mí el iPad hoy en día es parte ya de la gran revolución del mundo. Exactamente. Ahora, pensando en iPad, una de las grandes cosas que tenemos es que tenemos el primer Twitter Wall hecho en Chile. O sea, no hecho en Chile, lo hicieron australianos. Sí, claro. Que está presente. Tú vas a la exhibición y tú pones hashtag 101inventos y se te aparece en el Twitter Wall que tenemos ahí en la exhibición tu mensaje en el minuto. Entonces, puedes subir fotos, puedes decir mensajes, todo. Y todo esto está circulando en la red. Y todo circulando en la red y viéndolo en el minuto. Hoy día tuvimos un colegio y de repente habían unas chicas que estaban ahí como 20 minutos para ahí. Yo les voy y me acerco y les... ¿Y qué están haciendo? Es que ya encontramos cómo funciona. Hay que mandar varios, 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 varios. Y les salían por acá, salían por allá. Y así es como van descubriendo. Y ahí es donde tiene que... Yo creo que la tecnología, yo creo que la evolución del mundo está muy dada por el perseverar, por el darse la oportunidad de soñar. Nosotros tenemos un dicho que dice la invención o el conocimiento no es tan importante. Más importante es la imaginación. La imaginación. Porque la imaginación rodea al mundo. Y yo creo que Einstein, y eso lo tomamos de Einstein, porque Einstein decía, cuando estás en un problema, la imaginación es la que te da la solución. Y yo creo que eso es lo fundamental de todas estas cosas. Y eso es lo que te lleva a soñar también. Bueno, esta exhibición estará en cartelera por cuatro meses, de lunes a domingo. Y convenios para colegios, juntas de vecinos, empresas. Entréganos más detalles de dónde está, cuánto cuesta, cuánto cuesta también este libro en particular. Y qué convenios tienen con los colegios, Francisco Ogoñi. Por favor, adelante para tener todos los detalles entonces respecto de 101 inventos que cambiaron el mundo. Bueno, el valor de la entrada general es 7.500. 4.500 para niños y tercera edad. Muy importante. Como es familiar, existe un pack familiar de dos adultos, dos niños por 19.000 pesos. Ya, lo que ayuda mucho. Ayuda mucho. Esto tiene que ser accesible para todo el mundo. Además, tenemos convenios para colegios, empresas, donde es 50% de descuento, 3.750. Tenemos nuestra página web www.101inventos.cl, donde puedes tener toda la información de la exhibición. Y al mismo tiempo, ahí puedes ver cómo hacer convenios, dónde llamarnos, dónde escribirnos correo y todo. Operamos de lunes a domingo, lunes a viernes de 9 a 7 de la tarde, porque está muy enfocado en los colegios. Y de sábado, domingo y festivos, de 11 de la mañana a 8 de la noche, porque ahí es el horario familiar. Más extenso. No quiero que mi hijo me levanta tan temprano para tener que ir a una exhibición, así que partimos un poquito más tarde, para que los papás no se sientan tan complicados. Tan comprometidos. Oye, no, además que estos niños de hoy tienen unas agendas, pero impresionantes. Están más ocupados que los presidentes de la República. No solamente tienen las actividades del colegio, sino lo peor es que te despiertan en la mañana y te tocan el brazo y me dicen, papá, me pasai el iPad, papá, me pasai el iPhone. Déjame jugar con tu teléfono. Exactamente. Ya no era como antes que lo decías, ya ándate a jugar, no, aquí es peor. Vaya al patio. Oye, Francisco, una última pregunta. ¿Le consultaste a los australianos por qué 101 invento, no 100 números redondos? No, porque siempre todo es 101 y la realidad es que si tú lo piensas, es como el número que es la magia y no sabría decirte por qué lo hacen. A mí me dijeron que es el número mágico. Ya, nos quedamos con esa respuesta entonces. Oye, que lo hemos pasado bien. Muchas gracias. Oye, las entradas te pregunté, ¿dónde se compraba? No, tú puedes comprar tu entrada a través de nuestra página web y en la boletería. Lo que pasa es que sinceramente no queremos cargo por servicio. Ah, ya, ok. Pero en la boletería no tienes que hacer una fila de ten, ten, ten. No, la gente se puede, es un sistema bastante expedito y la gente, la idea es que se pueda planificar. En la boletería está abierto todos los días y tú puedes comprar hoy día la entrapa al fin de semana o para cualquier día y a través de nuestra página web además te puedes planificar. Dijimos que está en el Parque Araucano. En el Parque Araucano y en Alonso de Córdoba, esquina Presidente Riesco. Esto es frente al Parque Arauco y tiene un estacionamiento. Existen estacionamientos, tres estacionamientos, uno en Centro Parque donde tienen un precio especial las personas, solo mil pesos por las dos horas. Eso es bueno porque no es un estacionamiento especialmente barato. Bueno, es por eso hablamos con ellos, hicimos un muy buen acuerdo y están los estacionamientos que hay en el sector de la comuna. Por supuesto. Francisco Ogoñi, que tengas un espectacular fin de semana, no sabes cuánto te agradezco que hayas venido a conversar con nosotros. No, gracias a ti realmente esperamos a todos ahí en 101 Inventos. Ahí vamos a estar.